Semana con poco movimiento en el IBEX 35 y en el resto de bolsas del viejo continente. Aún así, el selectivo español ha subido un 1,2% en el acumulado semanal, pero no ha llegado a alcanzar los 9.900 puntos, aunque se ha quedado cerca después de cerrar este viernes con una subida del 0,16%. Día ha sido el valor que ha registrado la mayor subida más de un 2% arriba. La compañía ha celebrado su junta de accionistas en la que se ha aprobado aumentar el número de miembros del Consejo de Administración hasta 12 para poder aprobar también el nombramiento de los dos hombres que vienen por parte del fondo The Letter One. Entre los valores que han cerrado con subidas destaca el de Telefónica, que se ha quedado a un paso de romper la resistencia de los 8,25 euros después de subir un 0,77% este viernes. Por otro lado, Mediaset ha caído un 0,95% y Bank Inter un 0,92%, lo que ha hecho que estos dos valores hayan sido los que peor comportamiento han registrado en el IBEX 35. En el mercado continuo, hoy hay que hablar de Sniace, que se ha disparado casi un 7% después de aprobar una ampliación de capital por 30 millones de euros. El resto de bolsas del viejo continente han cerrado con signo mixto y vuelve a ser el DAX 30 alemán el único que ha cerrado con caídas. Wall Street cotiza con moderadas caídas, lastrado por la caída de Apple del 3% y es que Morgan Stanley ha señalado que venderá menos Iphone de lo inicialmente previsto. Finalmente, el petróleo vuelve a ser el protagonista esta jornada, después de que ayer marcara máximos desde 2015. Este viernes cayó un 0,6% de media después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya dicho que está en unos precios que no se pueden consentir y haya atacado a través de la red social Twitter a los miembros de la OPEP. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.